Conferencia debajo de la superficie, día 3, audio 3. Y seguimos mirando acerca de pecados ocultos en relación a personas, en relación a otros. Y mira, si hay algo en lo que debemos tener mucho ejercicio en las relaciones personales, es en cuanto al perdón. Todos los días debemos pedir perdón y perdonar si queremos relaciones interpersonales sanas en nuestro andar y como vivimos con seres humanos caídos como nosotras, debemos poner en práctica el perdón. Tenemos que perdonar a nuestro esposo, algunas veces hay que perdonar a los hijos, otras veces hay que perdonar a los padres, a los abuelos, el anciano de la iglesia, las hermanas en el ministerio. Y la lista sigue y sigue, cada día. Entonces, mi hermana, ¿cómo andas con Mateo 6.12? Que dice, dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Señor Jesucristo enseñaba a orar así a sus discípulos. Y iba a incluir dentro de la oración este tema tan importante del perdón. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y quizás piensas, bueno, claro, me hizo daño y todavía querés que lo perdone o la perdone. Sabes que perdonar es duro. Todos los días al orar debemos lidiar con el asunto del perdón. Vivimos en un mundo caído. El asunto del perdón es importante, es muy importante, es vital. Tener presente en nuestras vidas que debemos perdonar. Sabes que el perdonar no es evidencia de debilidad, sino es una de las mejores muestras de la fuerza en el corazón de un hombre y de una mujer. Pero no de la fuerza del hombre, sino de la fuerza del Dios que vive en el corazón. En Mateo 18.23 Jesús relata esta parábola para que sus oyentes entiendan cómo es esto de perdonar. El tema del que ya venía hablando en el capítulo, ¿no? Y el Señor dice así en Mateo 18.23 Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Mateo 18.24 Te invito a que sigas la lectura. Dice, comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Esa es una suma que no se podía contar y no alcanzaría la vida para pagarla, ni varias vidas juntas, ¿no? La deuda del pecado, en que todos hemos incurrido ante Dios, está por completo más allá de nuestra capacidad de pago. Eso quiero que quede claro. Está mucho más allá de nuestra capacidad de pago. Ahora este hombre dice que tenía una deuda que no podía pagar. Mateo 18.25 Dice a este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ahora, qué lindo, ¿no? La deuda de este hombre era muchísimo menor que la que el siervo tenía con su señor. Pero el 18.30 dice, más él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Sabes que nosotras debíamos una deuda tan grande que no podíamos pagar. No teníamos nada con que pagar. Pero fuimos perdonadas. Fuimos liberadas de la deuda. Colosenses 2.13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados. Y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Colosenses 2.14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Esto es como yo tuve misericordia de ti. Pero este siervo no quiso perdonar una deuda muy pequeña comparada con la suya. Entonces Mateo 18.34 dice, su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. 18.35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Este es un cuadro de alguien que quiere todo el perdón que Dios puede dar, pero no está dispuesta a perdonar a otra persona. ¿Conocés cristianos que no perdonan? ¿Vos sos alguien que no perdona? Mateo 6.14, Jesús dice que debemos perdonar porque hemos sido perdonadas. Debemos perdonar por amor de Cristo. Perdonar para poder ser perdonadas. Sabes que no habla de una condición para ser salvas. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, fueron perdonados todos nuestros pecados. Y la justicia de Cristo se nos aplicó. Nos declaró justas. Ya no vamos a ir al juicio. Este pasaje no habla del perdón judicial, porque cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, fuimos libradas de la pena del pecado. Sabes que este pasaje habla del perdón relacional. Del perdón relacional. Ese perdón que debemos dar vos y yo todos los días. Ese perdón que debemos pedir al Señor, que ya es nuestro Padre cuando pecamos, para volver a estar en relación con Él. De este perdón se trata. De este perdón se trata. Ahora, si quieres sentir la realidad de su perdón cuando oras, no guardes rencor. Porque la Biblia dice que cuando vienes al altar, pero recuerdas que tienes cuentas que arreglar, te dice así que vayas y lo hagas y luego regreses. Si quieres diariamente su perdón, debes perdonar, hermana. Perdonar sana la memoria. Cuando libras al que te hizo un daño, sacas un tumor maligno, pones en libertad a un preso. Pero sabes que el preso que pones en libertad es a vos misma. Hermana, perdonar no es fácil. Porque te han herido, porque duele. Pero debemos perdonar. Debemos prepararnos también para perdonar. Debemos preparar nuestro corazón cuando empieza el día y decir, quiero hoy perdonar. O sea, es que un poeta escribió esto acerca de la oración que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos. Y el poeta dice así, ¿Cómo puede tu perdón alcanzar y bendecir el corazón no perdonador que rumia las ofensas y no deja que se vaya la vieja amargura? Señor, en deslumbrante luz tu cruz revela la verdad que pálidamente sabíamos. Que pequeñas son las deudas que nos deben los hombres. Que grandes son las deudas contigo. Señor, limpia lo más hondo de nuestras almas y haz que el resentimiento cese. Y entonces, reconciliadas a Dios y al hombre, nuestras vidas se esparcirán tu paz. Dios nos perdonó y nos manda a perdonar. Quizás hoy tengas un deber para hacer, tal vez en persona o por teléfono. Toma un momento para recordar lo que Cristo hizo por ti, te perdonó. Entonces ve y extiende ese perdón a otros.